Querido amigo virus, van pasando las semanas, se va incrementando la herida. Ya este dolor nos afecta a todos, nos tiene heridos, nos tiene conmovidos, por eso se acabaron las cartas. Ahora quisiera dirigirme a ti y a aquel a quien representas, dirigirme a esa inteligencia de la naturaleza, dirigirme a los abuelos, a nuestros ancestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo aquello que tan profundamente tú has tocado, para decirte que aunque tiene sentido el que nos despertemos, ya hemos dolorosamente despertado. Hemos despertado a los abuelos, hemos despertado a los compañeros, has tocado de cerca, desde adentro, nuestra casa, nuestro corazón, nuestra economía, nuestra vida. Y ahora es el momento de decirte que basta ya que hemos aprendido la lección, que hemos empezado a acceder a la sabiduría de nuestra ignorancia, que hemos reconocido que no sabíamos, que ahora reconocemos que estamos confundidos, pero asumimos el compromiso de no culpar a nadie, el compromiso de no tirar la primera piedra, el compromiso de dejar todo este sendero de distancias, todo este sendero de placer y de poder, para comprender de la genuina alegría, para comprender de la sencillez y de la humildad y de esa enorme riqueza que da la posibilidad de contar con nosotros mismos, para saber que aunque estábamos muy acompañados, estábamos profundamente solos. Y que ahora que nos obligas a refugiarnos en nuestra propia compañía, sabemos que ya no habrá más soledad, porque encontramos en nuestro interior la voz de la conciencia, la voz del corazón, la voz de toda la naturaleza que ha gritado en nosotros la voz del alma. Ruego desde ahora para que no perdamos la lección, para que no regresemos a los antiguos caminos, para que oyemos el sendero de regreso y en ese regreso de todo corazón encontrar al interior el reino, el reino de Dios, el reino del alma, para que como hijo pródigo ahora regresemos todos. Y en ese regreso reconozcamos que estábamos vestidos de harapos, que nos habíamos confundido con aquello que no éramos, que explotábamos la naturaleza, que destruíamos la vida. Pero bueno, no es el momento de lamentarnos. Ahora que lo reconocemos podemos conquistar esa paz que viene de la posibilidad de dejar pasar el pasado y en la tierra de la serenidad sembrar el amor que somos. A pesar de este dolor yo te sigo dando las gracias y tengo la aspiración de que un día ya muy pronto a través de la ciencia, a través de nuestra conciencia, a través de la solidaridad, llenos de desnudez y de humildad, podamos asistir a ese movimiento que te lleva de regreso a tu lugar, el lugar que te corresponde en el concierto de la creación. Asumimos el compromiso de que nosotros ocuparemos el nuestro, el lugar de la hermandad, el lugar de la solidaridad, el auténtico lugar de la humanidad, no para dirigir la orquesta de la creación, sino para participar creativamente en todo este prodigioso proceso de evolución.